Hola soy Bash y hola amigos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 112 del manga de Kaiju 8. Así es tuvimos que esperar un mes para el regreso de este increíble manga pero finalmente lo tenemos aquí. Y la verdad es que una vez más tenemos un capítulo impresionante ya que la batalla contra el Kaiju 9 continúa y parece ser que finalmente será derrotado con la ayuda de una épica reaparición. Pero bueno ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio. Así que sin nada más por añadir comencemos de una vez. Y bueno como recordaremos en el capítulo anterior Kafka liberó su máximo potencial al controlar a Kaiju 8 en modo Berserk. Pero esto aún no era suficiente para derrotar al Kaiju 9. Por lo que la capitana Mina en su deseo de ayudar se dirigió hacia donde se encontraba su antigua arma. Y de esta manera la combinación más poderosa se había logrado. Pero bueno precisamente comenzando con este episodio observamos como Kafka se percata de que Mina se dirigió hacia donde había caído el Kaiju 14. Aquel que ella misma derrotó con su arma. A lo que alguien del cuartel general menciona queda un cartucho en el cargador. El cañón y el mecanismo están en perfectas condiciones listos para disparar. De esta manera ahora sí finalmente se nos dice el arma principal de Mina Ashiro. Prepara su mejor ataque. De esta manera ahora sí finalmente podemos presenciar como el ataque de Mina es lanzado. Así es prácticamente sin perder ni un segundo para tomar lo más por sorpresa posible al Kaiju número 9. Y que no tenga la oportunidad de esquivar el golpe. De esta manera vemos como al parecer el plan sale a la perfección. Ya que directamente este cañón impacta al Kaiju número 9. Aunque este rápidamente activa su escudo. Observando que gracias a la potencia del ataque de Mina. El escudo del Kaiju 9 es completamente destrozado. De esta manera ahora sí pasamos con el Kaiju 9. Que parece ser que tiene actualmente el núcleo expuesto. Diciendo. El disparo de Mina Ashiro ha destrozado mi escudo. Un brillante intento de romper mi núcleo. Con los recursos que le quedaban. Observando que en efecto el Kaiju 8 se dirige a máxima velocidad a atacarlo. De esta manera a pesar de que todo parecía perdido para el Kaiju 9. Este menciona que las cosas aún no han terminado. Ya que al parecer un nuevo escudo comienza a surgir de su núcleo. A lo que Kafka se sorprende demasiado. Ya que en efecto él tiene que superar otro escudo. Diciendo que cómo es posible que pueda tener dos escudos. A lo que finalmente llega a la conclusión. De que tal vez uno es del Kaiju 9 y el otro del segundo Kaiju. A lo que finalmente el Kaiju 9 menciona. Una vez superado esto mi regeneración aunque lenta se habrá completado. Así es básicamente el Kaiju está declarando. Que si no lo acaban en este golpe directamente él habrá ganado. Ya que la condición a la que lo llevaron en este momento. No se va a volver a repetir. Gracias a su adaptación. Y que también el tiempo de Kafka es completamente limitado. Así que en efecto esta es su última oportunidad. Diciendo las palabras mágicas para que finalmente el Kaiju 9 haya perdido. Ya que este menciona. He ganado. Así es ya sabemos que es un clásico. Que la declaración de victoria antes de tiempo. Implica una derrota tremenda. Pregúntenselo a Satoru Gojo. Pero bueno mientras Kafka se dirigía a lanzar su ataque final. Este se pregunta si realmente tendrá la potencia suficiente. Para atravesar el escudo del noveno Kaiju. Y posteriormente también perforar su núcleo. Algo que sin duda alguna parece imposible. A pesar de la fuerza que ha recibido. De cualquier forma él sabe que no tiene otra oportunidad. Por lo que dice que no importa lo que suceda. Ya que no le queda otra opción más que intentarlo. Observando como Kafka trata de reunir todo el poder del Kaiju 8. De esta manera antes de que Kafka llegue a impactar su golpe. Observamos que algo extraño está ocurriendo en el Kaiju 9. El cual siente un raro efecto en su cuerpo. Sin saber que demonios está pasando. A lo que finalmente se percata de que al parecer. Su control sobre el segundo está fallando completamente. Revelándonos de esta manera. Uno de los escenarios más épicos de este episodio. Ya que si el director general Isao Shinomiya. Al parecer ha recuperado la conciencia. Y está luchando desde adentro. Eliminando el control del Kaiju 9 sobre el segundo Kaiju. Además de también a la vez borrar el núcleo del segundo. Por lo que si Isao Shinomiya nos da muestra de su increíble voluntad. Megumi por qué no eres como él. De cualquier forma ante esta situación el Kaiju 9 no lo puede creer. Preguntándose. ¿A él todavía le quedaba un rastro de conciencia? De esta manera vemos como en efecto. Isao sigue luchando desde el interior. Intentando interferir con la protección que tiene el Kaiju 9 sobre su núcleo. Por lo que ahora si finalmente. Observamos como Isao desata toda su voluntad. Para aplastar por completo al Kaiju 9. Cosa que al parecer también es percatada por el mismísimo Kafka. El cual sabe lo que está pasando. Es decir que Isao todavía se encuentra peleando en el interior. Por lo que incluso se nos muestra como en el noveno Kaiju. Comienza a aparecer el rostro de Isao Shinomiya. A lo que Kafka continúa avanzando sin detenerse. Sabiendo lo que está pasando. Y como Isao está luchando desde el interior. Por lo que tiene que aprovechar esta única oportunidad. De esta manera observamos como el Kaiju 9 no se rinde. Ya que este intenta detener al Kaiju 8 como sea. Preparando varios de sus cañones para intentar interrumpir el golpe de Kafka. Aunque lamentablemente para el Kaiju 9. Mina todavía seguía apoyando desde la retaguardia. Lanzando varios proyectiles de energía. Para detener los ataques del noveno. A ver quiero aclarar que no está atacando con su máximo poder como lo hizo antes. Pero esta arma todavía le sigue funcionando para lanzar energía base. Como lo estaba haciendo antes con su pistola. Por lo que si incluso en este momento. Mina contribuye para detener al noveno Kaiju. De esta manera ahora si pasamos con un escenario brutal. Ya que el ataque del octavo es inminente. Y observamos como las explosiones por los ataques de minas. Son insuficientes para contener la ira del Kaiju 8. Así que este atraviesa todas las defensas. Y finalmente se encuentra cara a cara con el noveno Kaiju. A lo que este finalmente deja de mostrar confianza. Y comienza a mostrar terror. De hecho ahora podemos observar una de las escenas más espectaculares del Kaiju número 8. Ya que se nos muestra su increíble brutalidad. Preparándose para lanzar el ataque más poderoso que ha lanzado. Mientras que dice técnica variante 6. De esta manera el Kaiju 9 finalmente reconoce que ha perdido. Diciendo cuántas veces más superarán mis expectativas los humanos. De esta manera ahora si finalmente. Kafka lanza el Raitei mejorado. Con el cual impacta con ambos puños. El núcleo del noveno Kaiju. A lo que este parece no tener ni la más mínima oportunidad de bloquear el ataque. Ya que todas sus defensas habían sido consumidas anteriormente. Por lo que ahora si se observa como el núcleo del noveno es impactado por Kafka. Y queremos suponer que también destruido. Aunque la verdad les voy a decir que todavía no está confirmado. Pero espero que sí. Ya que al final del capítulo. Tenemos el increíble impacto de Kafka sobre el noveno. Demostrándonos la increíble potencia que puso en este ataque final. Ya que precisamente en esta última página se nos dice. El golpe de gracia llega al fin. Terminando de esta manera el capítulo. Y que les puedo decir. Un verdadero capitulazo. Honestamente creo que la espera valió cada maldito segundo. La verdad es que se me hizo super épica la reaparición de Isao Shinomiya. Un personaje que a mi personalmente me encanta. Y el hecho de ver como mantuvo su conciencia hasta el final. Para aprovechar la única apertura que podía tener. Se me hizo increíble. Honestamente Isao es un personajazo. Y el hecho de que haya tenido relevancia en esta última parte me encanta. Por otro lado también está genial que Mina haya sido parte de este último golpe. Ya que si a final de cuentas todos apoyaron a Kafka. Es decir. Él no fue el que derrotó al noveno solo. Sino que tuvo ayuda de sus compañeros. Algo que me parece también muy genial. Pero bueno ahora la pregunta del millón de dólares. ¿Será que realmente el noveno Kaiju ha sido finalmente destruido? Ya que todo tendría que implicar que sí. Es decir. Tuvimos un golpe directo al núcleo del noveno. Pero como sabemos. Este personaje tiene más vidas que un gato. Por lo que yo no estaría completamente seguro. De que él finalmente haya sido derrotado. Obviamente parecía que él se encontraba muy confiado. Por el increíble poder que había demostrado. Y supongo que no tenía alguna otra reserva. Pero como dije. Sabiendo que el Kaiju 9 es un ajedrecista. Honestamente no estoy muy seguro de lo que pueda pasar. Vamos a ver qué ocurre en el próximo episodio. Ya que tampoco se nos dejó muy en claro. Qué pasó con el límite de tiempo de Kafka. Tal vez incluso llegó a sobrepasar este límite de tiempo. Y a final de cuentas. Ahora tendremos a un Kafka fuera de control. Cosa que honestamente podría ser terrible. De cualquier forma. En el último ataque de Kafka. Él todavía parecía consciente. Incluso cuando lanza el ataque final. Pues él utiliza una técnica que ya conocía. Por lo que podemos confirmar que Kafka era consciente. Pero ya en múltiples ocasiones. Se nos había mencionado el riesgo. De que Kafka usara estas formas. Ya que podía llegar a perder su humanidad. Así que honestamente. Creo que ese riesgo todavía sigue latente. Y vamos a ver qué pasa en el próximo episodio. Es decir si ya todo termina. El noveno Kaiju de alguna manera logra sobrevivir. O por otro lado Kafka pierde el control. Ya veremos qué sucede. Afortunadamente ahora sí tendremos capítulo en 15 días. Así que no hay que esperar demasiado. De cualquier manera. Me encantaría que me dejen su opinión. Y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme. Quiero agradecer. A todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a The Beyond Derlauti. A Ayrton Peralta. Gonzalo Salazar. Gustavo. El Duzabe. Y Sebastián Betancur. Y ahora sí. Sin nada más. Por añadir. Adiós.